Fernando Romero también con nosotros. Buenas noches, Fernando. Qué elegancia, qué elegancia. Qué elegancia la de Francia. Mirá cómo viene hoy Alex. Un contraste de colores entre sus tenis y su vestimenta. Son ideas ahí mezcladas. Ideas de Pinterest. Muy bien. Tranquilo, estoy, antes de que me pregunté Jimmy, pero es que... Qué drama, qué tragedia, qué... Parece que perdimos ayer la final del mundo. He visto tanto en redes sociales hoy. He visto tanto en redes sociales hoy. Tanto con la gente en el aeropuerto, incluso. Ya no vamos a Copa América. Se suben al barquito en noviembre y se tiran, se lanzan. Ya en enero, por favor. Estuviste hoy en el aeropuerto Palmerola para esperar la llegada de la selección. ¿Quién no vino? Reinaldo Rueda. ¿Por qué no vino Rueda? Va a estar unos días más en Estados Unidos. Me dijeron que allá estaba la familia. Y hay bastante tiempo, la verdad. Asuntos personales. Asuntos personales. A trabajar no iba a venir, si venía hoy aquí. Pero el torneo arranca el fin de semana. Yo esperaría que el técnico estuviese acá. Pensé que iba a estar en las finales. Se fue antes de las finales. Se va ahora. Y está bien. Puede armar su programa, su agenda. Pero me parece que es un Rueda distinto al Rueda que vino en 2007. Creo que en 2007 estaba más involucrado en la actividad local. Si el ojo de Rueda determina qué jugadores va a llamar, no estuvo en las finales, no está en el comienzo del campeonato. Yo no quiero decir con esto que ya esté afectado o dañado el tema de la selección. Pero me llama la atención. ¿Pero qué? ¿Qué te llama la atención? En lo negativo. Que no está acá. Los jugadores de la final, hoy, ha pasado 20 días. Bueno, pues que no estuvo ni en las finales. Físicamente. Estuvo ni en las finales, viéndola. El técnico de la selección nacional no está acá. ¿Y cuánto iba a afectar la final? ¿Cómo han cuestionado a algunos otros entrenadores? Recuerdo, bueno, ustedes no habían nacido cuando Bora Mulyutunovic dirige acá. ¿Y cómo cuestionaba a Rueda si se quedó a 30 segundos? Pero a Bora le condenaba más afuera. Que no pasaba acá. Y no estoy a favor de nada de eso. Porque, repito, él puede tener su agenda y si tiene algunos compromisos afuera del país está bien. Pero que no hayas estado en la final y comience el campeonato. ¿Y no estés acá? ¿O viene mañana? Hemos ganado todo en casa. Estuvimos a 30 segundos de clasificar a la Copa América. Hemos ganado Rueda para que dé el penalti. ¿No se parece que debería estar viendo? ¿Y si hubiese venido hoy? O sea, no cree usted realmente que Rueda... Es que no se hagan que esté aquí. A las 3 puede estar en el Yankel, a las 7 puede estar en el Seimeño, después puede estar acá. En la señal internacional. Sí, yo sé que lo puede ver. Pero él se teletransporta y no puede llegar a las 7, a las 3. No puede estar en todo el estadio. Él puede ver los partidos. Bueno, tal vez exagere, pero puede haber un partido el sábado, puede haber un partido el domingo. Mira, no necesariamente... Está bien ahora. Si se tenía que ir por temas personales, 2, 3 días. Sí es importante que ya esté acá viendo a los jugadores. Yo cuestiono el trabajo que no se hizo previo. La semana previa. Lo que hablábamos antes. Porque sí se vio, hablando ya del partido de ayer ante Islandia, falta de trabajo. Falta de dinámica en el juego. Hubo momentos en los que parecía que no se conocían los jugadores. Hablando de Pinto, hablando de DECAS, hablando de jugadores que no son de los mismos equipos, por ejemplo. Y que eso lo logras con trabajo. ¿Y cómo se logra eso? Con microciclos. No, pero no se le podía dar a enero a la selección. No, pero tiene una semana antes. Bueno, antes de seguir con el debate, quedémonos ahí nada más. Porque vamos a escucharlo justamente, ya que no vino. Escuchemos brevemente lo que dijo después del partido. Que sí tuvimos la oportunidad de escuchar parte de la conferencia. Y hablando del rendimiento de estos jugadores que utilizó ante Islandia. De lo que pudo ver en los tres entrenamientos que tuvo allá en Florida. Esto dijo Reynaldo Rueda. El jugar y el jugar a este nivel no es fácil encontrarlo en nuestro medio, en nuestra liga. Y ellos tuvieron la gran ventaja que ellos 72 horas antes enfrentaron a un Guatemala. Que es una selección de buena exigencia. Y ellos ahí tomaron ritmo. Ellos ahí se identificaron más con la cancha. Que es una cancha rápida para ellos. Una cancha que está mojada. Una cancha para el estilo. Que podría sonar a disculpas. Podría sonar a... Había jugadores que vienen con... La liga hondureña no ha iniciado. Había jugadores que vienen con una semana de entrenamiento. Más con un estímulo en lo que es la... Que hoy corríamos mucho riesgo en ese sentido. Más que todo en el acondicionamiento físico. En la preparación general. Es la realidad de lo que es el nivel nuestro. Y más el momento que estamos viviendo. Que hoy lo hablábamos también. O sea, vienen jugadores con una semana de trabajo. Y jugadores que vienen con dos semanas de trabajo. Pero lo asumimos. Y me hago responsable. ¿Por qué? Porque esta convivencia es ganancia para marzo. Esta convivencia en la medida. El solo hecho que hayan venido seis jugadores. El regreso de Bubba, por ejemplo. Que tú lo mencionas. Es una ganancia. El regreso... Wendley Decaz es una ganancia. Ante la situación de Ricky Zapata. Ante la situación de Elison Rivas. ¿Cierto? Hoy Julián Martínez. La vez pasada no pudo jugar. Hoy pudo jugar. Puede ser una alternativa. Él apenas se va a vincular a sus trabajos. A sus clubes. Él no lleva ni un entrenamiento. Por ejemplo, Douglas Martínez no tenía equipo para entrenar. Y así no sé si había otro. Alexander López no tenía equipo para entrenar. Entonces hay que poner los pies y pies putos sobre la tierra. Hay que ser conscientes de lo que tenemos. Querer lo que tenemos. Valorarlo. Estimularlo. Respetarlo. Y caras nuevas. Hoy traje seis nuevos. Hoy traje seis nuevos. De aquí a dos meses o menos de dos meses. Al 16 de febrero de marzo que nos vamos a reunir. A enero a febrero dos meses. En dos meses no creo que aparezca un fenómeno en la Liga Nacional o afuera. Palabras del técnico de la selección nacional. Haciendo referencia nuevamente al nivel. Cuestionando un poco el nivel. Es lo que tenemos. Hay que tener los pies en la tierra. Después dice, pero me hago responsable. Pero también me hago responsable. Isabel marcaba algo que discutíamos en otro programa. ¿Por qué no se entrenó también en la semana previa acá en Honduras? Pero es que Rueda ni siquiera vino a Honduras. Ni siquiera estuvo acá. Se fue directo a Florida. Y el primer entrenamiento fue domingo. Entrenaron domingo, lunes, martes, el día antes del partido. Y ayer jugaron. O sea, tres unidades de entrenamiento. Poco. Y es muy poco. Sumado a eso, el momento actual de los jugadores. Porque no están en el ritmo de la competencia. No tuvieron ese partido previo como sí lo tuvo Islandia. Son aspectos que son ciertos. Yo no digo que no lo sean. Sin sonar excusa. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿De en sí del partido? ¿O también de lo que ha dicho el técnico de la selección? Bueno, se puede estar de acuerdo en algunos aspectos. ¿En qué? En otros no. Que obviamente vio jugadores. Yo creo que a mí me llamó la atención la fecha en la que se iba a jugar este partido. Obviamente hay que buscar con pinza cuándo se puede reunir la selección de Honduras. Con el cuerpo técnico. Porque la verdad que los tiempos nos matan. Nos matan sin duda alguna. No creo yo tampoco que la selección de Honduras hubiese necesitado todo el mes de enero para prepararse para este partido. Porque los equipos también se están preparando. Hay equipos que cancelaron. Amistosos también porque tenían muchos jugadores en la selección. Me parece que cuatro días estuvo bien. También hay que ser crítico con los jugadores. Para este partido. Para afrontar este partido amistoso. Hay que ser también un poco más exigente con los jugadores. Creo yo también. No fue un desastre este partido. Pero hay jugadores. A mí no me preocupa, como dice la pregunta. No me preocupa. Creo que contra Costa Rica seguimos siendo favoritos. Seguimos siendo fuertes. Pero hay jugadores que sí se estaban ganando su puesto en la próxima convocatoria. Pero te contradecí con lo que decís. Porque hablas del poco tiempo por los calendarios y por el tema del torneo. Pero ahora tuvo tiempo para poder trabajar mucho antes el partido. Si están en pre-temporada. Pero es el momento para que... O sea, el Olimpia... Pero es cuando te lo pueden prestar. El Olimpia estuvo un día y después se lo llevaron a todos los jugadores. Pero es cuando te lo pueden prestar. Porque cuando ya son partidos oficiales... No estaban cancelados partidos amistosos. ¿Y qué come Luca? ¿Y con quién fue el otro? ¿Quién iba a jugar? Bueno, pero se preparó partidos amistosos. Pero ya venía preparando el... Están en la Vía Olímpica dando vueltas. Bueno, la vuelta la pudo dar también a la selección. La verdad, la calendarización del juego... La verdad era discutible. Justamente por el poco tiempo que iba a haber. Pero al final yo asumo que la federación tiene una ganancia económica del partido. Y la convivencia también dijo Rueda. Él dice... No va a estar dos meses tampoco. Y tal vez te aclara un poco el panorama en algunos. Yo no tuve que haber visto el partido para saber que hay algunos nombres que están en este listado que no van a estar con la selección en Costa Rica. Que no van a estar en un partido ya oficial. Si había alguna duda para el entrenador, pues yo creo que ahí quedaron disipadas las dudas o los señalamientos. Y tampoco quiero decir que por un partido los que no tuvieron un buen rendimiento son un desastre. Total. Porque tampoco es así. No, no son un desastre, pero sí te puedes ganar un puesto. O sea... O te puedes engañar. No, no, no. ¿Qué tal que Douglas Martínez marcaba a los goles ayer? Ah, Douglas Martínez. Ese nombre, ese es el hombre. Oye, están matando a Carlos Pineda por el error y no sabemos si va a ser un buen partido ante Costa Rica si es que tiene minutos. O que ya no es un buen jugador solamente porque cometió ese error. Es un error. Y él lo reconoce. Imagínate que dolido está. Le falló una nación y todo. Partido en error. Le puede pasar. Para mí el error realmente es haber jugado este partido. O sea, vos crees que ni siquiera tuvimos que haberlo jugado. Es que mira, aparte de un beneficio económico que justamente yo quería tocar ese tema. Ya lo demostraste vos. Pero, ¿qué otro beneficio puedes tomar jugadores que no tienen ritmo? Tienen de estar de fiestas navideñas. Por poco entrenaron. ¿Qué se podía mostrar ante Islandia? ¿Y el tiempo? Realmente. Porque el problema es que no... O sea, si hubiera una preparación seria para este partido de Islandia. Porque no lo ameritaba. Pero mira, Honduras es de los campeonatos que separa más tiempo de uno a otro. Un mes estuvo parado el campeonato, si no me equivoco, hasta que inicia. Ciertos equipos. Creo que todos empezaron ya. Pero la mayoría de los equipos... La mayoría de esos equipos... Es que sabes qué sucede. A los equipos que estuvieron un mes no les convocan jugadores. Bueno, pero los equipos que formaron parte de lo más importante del campeonato pasado iniciaron tarde, ¿no? O sea, una semana, semana y media. Porque Olympia y Otago terminaron el 21. Y son los que más jugadores han prestado. O sea, ¿qué podés sacar de este amistoso? Absolutamente nada. Porque ni siquiera la mayoría de estos futbolistas va a estar en marzo también. Es más, lo dejas en evidencia. Yo creo que nos estamos ahogando un vaso de agua. No sé por qué nos vamos a preocupar por este partido. No sé qué es lo que te preocupa cuando 10 de los 11 que estaban no son titulares. Cuando te faltan los legionarios. No, pero ahí sí. Perfectamente no son titulares. Pero es importante, ¿sabes por qué? Porque viven diciendo que por qué no le dan chance a los jugadores de la liga, a los jugadores del torneo local. Ahora tenías la oportunidad para poder presentarte, para poder decir aquí estoy yo. Es que eso está bien, pero no llevan ritmo. Si vos el amistoso lo pones en febrero, por ejemplo, ya hayan partido. Pero es que un partido no es la oportunidad de ganarte un puesto de titular. O sea, yo no digo que no se... O sea, yo no digo que no se... O sea, si ayer Douglas Martínez metía dos goles, era titulante Costa Rica en tres meses. Claro, en tres meses. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero también el rival... ¿Por qué no vale? O sea, tres meses faltan. No, pero la exigencia del rival también... Pero huevamos hasta marzo. Pero faltan tres meses. Ojo, porque Islandia, por más que no sea de las top de la UEFA, no es una selección ingenua. No son... No son... No son... Está jugando a repechar el segundo del Salvador. No, porque si vos jugabas contra Nicaragua... No, después está bien. El rival te expone. El rival también te señala esas limitaciones que con otro rival te pudiste engañar. ¿Pero a qué jugadores expone? A jugadores que no van a estar en marzo. Claro, pero... Islandia no jugó con titulares tampoco. Está verdaderamente superior. No, pero... Pero mejor. Realmente no entiendo que no hablan de que a jugadores se le expone. O sea, hay jugadores que hay que cuidarlos o que no hay que exponerlos o que... Vamos a hacer un ejercicio. Tenemos graficado los 17 jugadores que tuvieron acción ayer, porque hubo 11 titulares, hubo 5 cambios, otros se quedaron sin jugar, que pensé que iban a tener actividad, pero el técnico decidió lo contrario. Pasemos a evaluación, uno por uno. Vamos a ver... Quiero que me digan de estos... ¿Quiénes creen ustedes estarían en el llamado ante Costa Rica? Hoy, ¿verdad? Hoy, después de ver el partido que puede llevarnos a una conclusión acelerada, esperando que faltan 65 días para el partido con Costa Rica. Los porteros, los dos. Los porteros, los dos. Los dos. Muchos han señalado a Bubba. A mí me alegra que Bubba haya regresado. ¿Señalado a Bubba? No tuvo nada. ¿Qué tú? ¿Qué le vas a señalar? Al principio yo. ¿El qué? En las redes sociales, periodistas, fanáticos y medios están ahogándose en un vaso de agua buscando culpables. ¿Y qué partido vieron entonces? Buscando culpables y el Bubba es uno. ¿Por qué? ¿Qué hizo de malo Bubba López? Nada. Yo digo que nada. Ah, no. Si ayer no fue brillante... Está bien. Hay gente que está matándonos. Nosotros sabemos el nivel de Bubba. Yo no tengo que haberlo visto. Por ejemplo, Rueda dice, qué bueno que volvió. No. No, debió haber vuelto antes, pero... Pero qué bueno que volvió, Jimmy. No, está bien que esté. No pelees. ¿Por qué no? No pelees. Marlon Lícone y Bubba están para Costa Rica. Sí. Lo más seguro. Ok, pasemos a los defensores. Y acá sostuvo esta línea defensiva el técnico. Kevin Álvarez. Comencemos con Kevin. ¿Creen que Kevin es una opción para el partido con Costa Rica? Por la ausencia en esa posición, podría ser. No para ser titular. No, pero puede ser porque realmente no abundan laterales, ni derechos, ni izquierdas. No fue brillante el partido de Kevin. O sea, puede formar parte de la convocatoria. Por ahí vuelven Milor y Kevin Álvarez. Andy Nájar. Andy Nájar es... No, llevas tres laterales de derecho. Es el que yo creo va a ser titular. Si Andy está bien, hay Milor y Kevin Álvarez se pueden pelear. Exactamente. Si Andy está bien y si Milor está bien, no entra Kevin Álvarez. Ojo, que Argueta... Ojo con Milor. ...terminó bien el torneo. Podría ser una de las opciones en esa posición. No, es que opciones pueden ser todas. Se pudo haber entrado en un momento del partido, pero el técnico no quiso incluir a Argueta. Yo por eso no lo pongo en este listado. No, pero si están bien a Nájar y Milor, no entra Kevin. No, no sé. No entra Kevin. No sé. Yo, Kevin y Milor... Porque si hablamos de opciones, opciones pueden ser todo. Y más de esto. No, pero opciones reales, imagino. Reales, reales. O que pasa. Por el rendimiento de lo que pasó con Islandia, no lo llevaría. Exactamente. Y si están disponibles Milor y... No, esta valoración no solo pasa por el juego de ayer. Y por el trabajo también que vienen haciendo con ruedas. Porque sabemos lo que pueden hacer, no son jugadores nuevos para nosotros. Ya han estado en selección también. Debron García. A ver, Debron García. Yo creería que no. Sí, está. No. Yo creería que no. No, yo creería que sí. Mira, puede ser que vuelva Luis Vega. Pero es que todos los técnicos llaman a Debron. A Debron. Algo tiene. Le gusta. Tiene altura. Esa es una de las características. Solo porque es alto lo va a llevar. Si solo por eso lo vamos a llevar, terminemos aquí. A mí no me termina de comentar en la selección. A mí tampoco. A mí tampoco. Tampoco, la verdad, yo es uno de los que le pondría la X. Y no por el partido de ayer. Sí, sí. Desde antes me ha llamado la atención de que lo considera. Bueno, vamos a ir más rápido con los nombres para tocar varios puntos. Raúl Marcelo Santos. Sí. Yo creo que confirma que... No sé si decir rescatar, pero... Si cabe la definición, yo creo que tanto. Wesley Decas. A mí me parece que porque jugó todo el partido ayer... Repito, también por la ausencia, también en las posiciones... Sin Rosales. Wesley Decas. Wesley Decas. Ese me parece uno de los experimentos directos. O sea, de buscar al cliente. Sí, que lo mencionó. Pero no queda como algo positivo también. Es un experimento. No, no, me parece que es de buscar alternativas. Este buscando la alternativa. Para mí Decas es mejor que Ricky Zapata. Sí. Y Ellison Rivas, esperamos que tenga minutos, ¿no? Allá en Águila Dorada. Ojo, que Ellison tiene características diferentes a las de Wesley Decas. Exacto. Bueno, pasa entonces Decas también para estar hasta Costa Rica. Vamos a los volantes. De los cuatro fantásticos, yo diría que sí, los cuatro para mí siguen siendo opciones, por más que... Para mí para Rueda no. Para mí para Rueda solo hay un Rodríguez y Jorge Álvarez. Yo digo, yo incluiría a José Mario Pinto. Yo no sé, fíjate. No, que sí, que sí. Pensando en cómo el... No, por las opciones que ya vas a tener y los que faltarían. Yo creería que no lo vaya a más. ¿Quién es? Ni Pinto ni Pineda. Sí, ni Pinto ni Pineda. O sea, yo no digo titulares. Yo te digo que... No, pero es que no los ha llevado. Ni siquiera en los 26. Es que no los ha llevado cuando tiene a los leyes marios. Y a quién es... Es que recordar que viene Ariaga, David Flores, Palma... O sea, y lo ha dicho Ariaga muchas veces que esas posiciones están... O sea, vos no ves a Pineda. No, si viene a Ariaga y David Flores no, porque a Rueda le gusta más lo que afuera. Creo que tiene más chances Pineda que Pinto. ¿Pinto menos? Sí, yo creo que sí. Pero por el tema del gusto del entrenador. O sea, ahí hay nombres que ya son más fijos. No es que yo no los llevaría. Pero siguen siendo alternativas. Siguen siendo alternativas para mí. No, Jimmy, pero es que alternativas, Jimmy, lo son. Ahí están 700 jugadores de la Liga Nacional. Bueno, cuando sale el listado de 26, Pineda es el mejor contención de Honduras. Sí, sí lo es. De la Liga Nacional. Pero afuera hay otros también. Sí, pero... Y a Rueda le gustan mucho. Bueno, pero no va a llamar solo dos o tres. Si cabe la posibilidad de incluir algún contención más. Sí, pero están todos arriba de... Y si convoca a Alex López para jugar de medio también. O sea, es la sobrepoblación de que hay en esas posiciones. Son datos, no opiniones. Son datos, no opiniones. Para mí, a Rodríguez y a Jorge López, nada más. Pinto puede ser alternativa de Palma. Pero si vuelve a Kioto, lo usa por... Kioto ya dijo, ya dijo Rueda, tiene que recuperar el nivel, tiene que romperla. Alex López, sí, claro. Tiene que agarrar el equipo, ¿no? Tiene que agarrar el equipo, pero... Sí, porque ha venido jugando también con Rueda. Los últimos tres, ninguno. Ni Gerson Chávez, ni Carlos Mejía, ni Jason. No. Jason es el que creo que es más posible. Jason podría ser. Yo creo que tiene más chance Jason que Pinto. Más chance Jason que Pinto. Por el gusto del entrenador. No opinión mía, por información. Tiene más chance Jason que Pinto. No, pero para mí... Le gusta más. A mí me gusta más Pinto que Jason. Igual, comparto. Entre Jason y Pinto, opinión particular. Hoy no llevo a Pinto, pero Rueda... No, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, correcto. Porque no es que no lo llevaríamos nosotros, es que Rueda tiene... Bueno, ayer, en segundo tiempo, el peor momento de Honduras coincidió con el ingreso también de Jason. No digo que fue probable, pero... El peor momento de Honduras coincidió con el ingreso. No, dos cambios en general. Dos cambios en general. Se cayó el equipo, simplemente cayó el gol temprano y arruinó todo. De los tres delanteros, ¿ustedes qué consideran? Si querés pasemos a otro tema. Ninguno de los tres. Mira, por un tema de proceso, tiene que llevar un joven. Mira, yo a Carter lo dejo, está bien. A Carter voy. Pero por eso, por este tema de proceso. Pero Martínez y Vuelta. A los que lo metieron en la primera parte, lo hizo. Antes de seguir hablando de los delanteros, esto dijo Rueda de esta zona ofensiva, justamente. De los inconvenientes que al parecer tenemos en ataque. Recordemos que no va a estar Chocolosano frente a Costa Rica. Escuchamos. Seguir trabajando, eso no es fácil, ¿no? Eso no es fácil, creo que es. Es, creo, la tarea nuestra, estimularlo, trabajar finalización. Que no solamente sea el hombre de punta, que no sea solamente el volante creativo, sino tener gol con defensa, tener gol con extremos. No es fácil, ¿no? Lo que hablábamos ayer, ayer ya hablaba yo del tema de lo que tenemos en la Liga Nacional. Y que Jerry Benson sigue marcando esa gran diferencia, ¿no? Frente a los hombres que podrían ser alternativas de solución para la selección. Yo hace cuatro meses regresé después de 15 años. Que se ha construido en estos últimos años en esos goleadores nuestros. Entonces, en esas posiciones, ¿quiénes juegan? ¿Quiénes juegan en esas posiciones? Sí, en Real España, en Maratón, en Vida, en Motagua. Entonces, eso no es fácil hacer un jugador, ¿no? Son ocho, diez, doce años, desde sus catorce, sus diecisiete, sus veinte. Bueno, el técnico con una crítica en general de la formación. De los procesos. ¿Oíste lo que dijo, no? Se supone que las alternativas de la Liga Nacional no hacen más que Benson. Bueno, entonces, ¿por qué no llamamos Benson? Hubiera llamado Benson, entonces. ¿Cuál es el problema de Jerry Benson? Entendemos que quizás puede pasar por lidar de Benson. ¿Por qué tiene que pasar esto para que se percate que Benson puede estar? Es claro, un mensaje. No deja de tener pensamiento. O sea, le está pidiendo más. Le está pidiendo más. El tema de los procesos, pero eso lo hemos dicho. ¿Hace cuánto tiempo lo habíamos diciendo? Yo lo que siento también es que Jerry no necesita pasar una prueba contra Islandia para saber que puede estar en la selección. Directamente. Exacto. Directamente. O sea, lo puede convocar directamente contra Costa Rica. Ahora, también es un poco una crítica de que Jerry Benson, después de tantos años, sigue siendo el líder de goleos. Y que el mayor es la principal opción de la Liga Nacional. Es un mensaje a los más jóvenes. Es un mensaje correcto. ¿Qué está haciendo Motagua? ¿Qué está haciendo Real España? No era el jugador en sí de los que están hoy. No, no, no. Y es el tema de lo que, repito, venimos criticando de los procesos de los juveniles. Que no se les da el trabajo. Recordemos que muchos delanteros están fuera. Que está fuera Choco, que está fuera Brian Roches, que está fuera Ellis, que está fuera Kioto. No hay mucha opción. No, pero yo creo que se va a ocupar. Que se necesita para Marzo. Pero Rubílio Castillo, ya vamos a hablar de ese tema. Pero hablando de nuestra Liga, ¿quién es el goleador de maratón? Clay Binsunic. Clay Binsunic. Pero creo que Rueda... Y no lo llamó. No lo ha llamado. Pero es que creo que Rueda también con ese mensaje va un poco más allá. O sea, el empate de heredero. El empate de Antonio Chocolo Sando, de Romel Kioto, de él. Y han salido Luis Palma, han salido este. Pero centro delantero no hay. Mira, por ejemplo, Binsun era el delantero de la selección titular hace 12 años. Sí, y sigue siendo la opción principal. En 2012, 2013, 11 años. Ahora, si Binsun, con la edad que tiene, sigue marcando goles, que lo llamen. Si es la opción que hay, si no hay un joven. Pero es que si no hay un joven que tome ese puesto, que lo llamen ahora. Ha sido con Néstor, él no necesita ser probado. No, correcto. Pero si no, llévalo. O sea, Lula Martínez. Pero en nuestro fútbol hay otras alternativas mejores que Carter Boden y que Daringson Vuelto, por ejemplo. Es que depende... Y que no sea Jerry Benson, por ejemplo. Hay otras mejores opciones hoy en la Liga. Bueno, el tema de Ben Guché, porque se tenía que ir a adaptar el equipo, pero estaba disponible y es una de las opciones que puede tener. Sí, correcto. Bueno, depende de lo que también esté pensando él, por ejemplo, potenciar a Daniel Carter Boden. Por eso le sigue dando oportunidades. Del primer partido que él tomó las riendas de la selección lo compró. Aunque me parece que es muy joven como para responsabilizar a Carter Boden para hacer una solución de ataque en la selección mayor. Lo va formando, lo va quitando el miedo. Pero esa formación no solo la debe de hacer Rueda, porque tiene muy poco de tiempo. También la tiene que hacer su equipo. A mí me gusta mucho escuchar esto porque quiere decir que cuando Rueda se vaya, nos va a dejar también algo atrás. No solamente el presente, sino también lo que podría venir a futuro. Sí, es que la crítica es lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Y eso es lo que vemos hoy. O sea, no hay ningún fruto de los procesos anteriores. Eso ya lo sabemos. Correcto, pero es cierto. No hay un centro delantero. Si no está el Choco, ¿quién va a jugar entonces? No, pero ya te di varias opciones. No, el Choco no es un 9-9. Brian Roches, Alverellis, Rommel Kiotto. Sí, pero no podría contar Rubio. Pero todos coinciden en que están cerca o pasados de los 30 años. Bueno, no pudo contra Islandia. No, no quiso contar con... Pero eso estamos hablando de un efecto inmediato del que puede jugar en marzo, pero y más adelante. Pensando más allá, no hay. Preocúpese por lo que tiene por delante. Después, preocúpese por las formaciones y todo, porque con lo que tiene, usted tiene un objetivo. Para mí, Honduras no es favorito sobre Costa Rica. Como dijo Néstor. Para mí, sí. Yo creo que es parejo. Quiero que gane Honduras y pienso que vamos a donar, pero no porque considere que somos realmente favoritos. Me gustó Honduras contra México, sí. Pero ese es un asunto. Ya un partido a un solo duelo con los ticos, no sé. No sé realmente si llegamos claramente como favoritos. Y no por este partido. O sea, lo pienso en general, aunque los ticos sabemos que andan mal, pero Alfaro también va a trabajar, va a hacer algunos movimientos. Es de humilde. ¿Ustedes creen que Honduras es favorito ante Costa Rica? Yo creo que sí. Para Costa Rica somos lo que era México para nosotros en noviembre. O sea, tampoco… ¿Cómo, cómo? Para Costa Rica somos lo que México era para nosotros en noviembre. No, tanto así no creo, la verdad. No, no, pero hoy en día… Jimmy, ¿por qué tenés miedo de decirlo? No, porque no es cierto. No es cierto. La diferencia de Honduras y Costa Rica. Cuando ya han estado algo mejor, siempre son parejas. Cuando nosotros hemos estado mejor también… Bueno, pero a este partido llegamos como favoritos. No ampliamente favoritos, no queremos ganar por goleadas, pero hoy en día… Costa Rica se puede preocupar más por este partido que nosotros… Ojalá que los técnicos no piensen en eso. Si Costa Rica tiene una pista de esperanza es por las cuatro bajas. Bueno… La única ventaja de Gustavo Alfaro, que hoy en día la base de la selección de Costa Rica es la liga local. O sea, ellos sí tienen este problema, que nosotros hoy lo vemos como un partido amistoso, convocaron solo al local. Ellos sí, la base es a prisa, herediana. Es lo que tienen. Tenemos que hacer pausa, tenemos que hacer pausa, obviamente que no nos gusta la derrota, no empezamos bien, pero no vamos a dramatizar demasiado para este encuentro.